Vale, voy a pillar este de base, le voy a sacar el fénix y los bárbaros, y aquí quiero duendes. Quiero el caballero dorado. El caballero con el trío, siento, bueno, el monje, ¿no? Joder, tengo que sacar este para meter ese. El monje, ¿no? Y meto un espiritillo para ciclar, ¿eh? ¿No te creas tú que me caliento mucho la cabeza? ¿Vas a hacer TikTok diario de tus vacaciones? Pues no sé, no sé, al final pensad que son vacaciones y igual me da por grabar las cosas o igual no, ya os digo, al final vacaciones son vacaciones. Pero, bueno, hoy os he grabado mi rutina de gimnasio para subiros al canal este de Shorts, que he hecho nuevo. Ay, por cierto, el canal de Shorts ya tiene su primer vídeo con un millón de visitas, tío, y lo he visto esta mañana y me ha hecho mucha ilusión. Un vídeo en el que os mostraba cómo me hacía mi desayuno tiene un millón de visitas, y me ha hecho mucha ilusión verlo, la verdad. YouTube me recomienda más los vídeos de Beni Jugoso que de Beni Jugoso. Bueno, al final es, o sea, soy el mismo y es un contenido muy similar, pero es algo distinto, o sea, no es exactamente el mismo contenido porque yo en directo y en vídeo soy distinto, o sea, sí. Soy bastante distinto. ¿De cuánta pasta estamos hablando? De cero, ese canal está sin monetizar. Ese canal, chicos, de Shorts y eso, y de que os suba y mi día a día, eso lo hago porque me apetece. Ahí no gano dinero ni gano nada, ¿eh? Eso os lo hago porque me apetece y ya está. Vale, a pesar de que hayamos sufrido mucho, tenemos elixir, que es lo que importa. La esencia, claro, es que es muy distinto. O sea, en un vídeo estoy yo simplemente hablando solo y en directo os tengo a vosotros para interactuar, que al final le dais mucha... O sea, decís que sea muy distinto porque más que centrarme en hablar de la partida, que es lo que hago en los vídeos, aquí, bueno, me centro en la partida y al mismo tiempo lo hago con vosotros, o sea, es un poco así. Vale, clave que se hayan separado bien rápido mis mosqueteras. Se ha gastado el tronco, tengo fe en que hagan mucho daño. Ahí se ha ciclado otro tronco. Bueno. Defendemos con golencito, que así es como defienden los hombres de verdad. Meni, pero si tú eres un gatito, es verdad. Vale, voy a hacer monje. Monje triple me da porque ahora el recolectorio se saca una gotita. A ver, aquí le pongo en un apuro porque tiene que hacer la bola en un lado, ¿no? Ojo, buena bola, ¿eh? Hay que decirle. Me da lástima que el monje no se pueda activar la siguiente habilidad, pero bueno. Vale, ya le hemos remontado, pero hay un pequeño problema y es que me he quedado sin... sin recolectores. Que los recolectores son lo que me dan la vida. Ya tienen las siguientes arqueras. Muy buenas las arqueras, ¿eh? Para defenderse de todo esto. ¡Uy, los duendes! Uy, te has asustado. Yo también me asustaría. Vale, buena bola. ¡Uy, te ha pegado! ¿Una en la torre? Te ha pegado una en la torre, ¿eh? Que lo he visto yo. Vale, va a hacer su ballesta. Vale, no drama, no drama. No tengo prisa en matar a esa ballesta, ¿eh? No me preocupa tanto. Qué buena tesla, ¿eh? Vení, ya lo sé. Gracias. Vale, la ballesta esa nos va a doler, pero no pasa nada. ¡Uy! ¡Uy, uy! Cuidado, ¿eh? Vale, ya está. Le echas. Vale, muy bien. Ballesterito, has perdido contra triple más que Tragulem. La casita. Lucía metalera, sí, chicos. Es que Lucía... Lucía es la... Es que te diría la chica perfecta, pero Lucía es la persona perfecta. Le gusta el K-pop y el metal. Es una combinación tan... Tan XD que me fascina, la verdad. La verdad. Full gótica. Bueno, el K-pop es de gótica, no sé. No creo. Ah, bueno. Pues muchas gracias. Y a Nicho, guapetón, por los bitazos. Has triunfado con Lucía y Lucía triunfó contigo. ¿Quién pudiera? Bueno, chicos, eso de que Lucía triunfó conmigo... Lo dais por hecho, ¿eh? Nah, la verdad es que soy un partidazo, ¿eh? Fuera bromas, ¿eh? O sea... Ojo. Os mando mi currículum, ¿eh? Desde la pura humildad, ¿vale? Pero bueno, soy... Muy amable. Joven. Tengo 21 años. Eso está bien. Está bien, ser joven. Me gustan mucho los animales. Tengo dinero. Al final, bueno, no todo se basa en el dinero, pero es importante tener dinero. Tengo unas cejas muy bonitas. La verdad. Y... 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 Y ya está. ¿Qué más quieres? O sea, no sé. ¿Y cuánto? Mido un 83, pero bueno, la altura, pues yo que sé. Habrá quien les guste personas más altas o personas más bajitas, ¿no? Pero las otras virtudes, ¿eh? ¿Qué me decís? Mi compa es el más humilde. Es broma, ¿eh, chicos? Es broma ver uno mucho. Si te va a defender esto Peter Pan, ¿eh, amigo? Vale. No tienes bola de fuego, que yo sé que no tienes bola. A ver, tiene mega caballero, sí. Pero lo que pasa es que este tío está más pelado de elixir. Bueno, igual ahora en el doble elixir le da. ¿Pero el espíritu me las cura? Uy. Vale, flechitas son imprescindibles porque si no no tumbo la torre. Ah, y activo la ulti pensando que me tiraba flechas, pero no. Cuidado, ¿eh? Vale, matamos a la reina. ¡Uh! Vale, tiene el siguiente mega caballero y honestamente no me podría importar menos, ¿eh? Solo quiero la ulti del monje, que se curen mis mosqueteras. Y ser feliz. Golem triple mosqueteras, chicos. Simplemente magia, arte, esplendor. Faltó un milímetro. Sí, sí, el mega caballero ese no le he pasado tan mal en toda mi vida, ¿eh? Oye, mira que tenía ventaja del elixir y que le he ignorado los ataques y tal, pero es que... ¡Uh! Ha jugado muy bien el rival, ¿eh? Ha jugado muy, muy, muy bien. Ven, y descubriste el nuevo meta todavía en Asanga Box, todavía estoy en ello. Más bien un mazo asqueroso, no, hombre, no le digas eso a mi mazo de Golem Trío. Voy a ser la única persona que veas en el topo jugando cosas random. Tienes que respetarme y apoyarme en mis decisiones. Vas a hacer el mago eléctrico. Bueno. ¿Y qué sucedería si yo no defiendo esos puercos? ¿Se muere la pipu o me pega? Vale, menos mal. Vale, le voy a meter a Colector. Hombre, han dolido los puercos, ¿eh? Ven y tú me inspiras papir en ti. Ah, bueno. Muchas gracias por las de Chocopetón. Un besito. Uy, se ha escuchado... Se ha escuchado algo, supongo que sería una puerta, no sé. Vale. Él también tiene Recolector. O sea, él también tiene Triple Mosquetera. Le voy a meter el Golem con el trío detrás. Es que ¿sabéis cuál es mi problema? Que tiene el Caballero Dorado. Pero bueno. Va a hacer el trío. Uf, me va a atacar con... En verdad no sé cuál es su plan. A ver, igual me muere todo el Golem por el trío. Puede ser, puede ser. Hay una posibilidad. Pero luego todo el trío muere por mi monje. Claro. Entonces todo este trío se muere. Ah, y una se ha quedado sin disparar al monje. La rebelde del grupo. Bueno, estas flechas están muy bien. Vale. ¿Se muere esa? Por fin. Es que me vendría bien que muriera. Bueno. Me va a hacer puercos y me va a tumbar la torre, ¿no? Él... No me tumba la torre, ¿eh? Aquí, o sea, me hace daño pero no me la tumba. Vale. Eso está bien. Si mete puercos no los defiende, ¿eh? No tiene forma de matar la horda. Sí, hay que usar al monje de forma correcta y podemos sanar muy bien. Muy buen porquito. Vale. Touché. Uy, malísimo monje, amigos. Creo que la acabo de liar. Creo que la acabo de liar mucho. Ostras. Dame, 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 trío, dame, trío. Vale, va a hacer los puercos muy buenos. Vale, vale, menos mal, menos mal. Menos mal que Kevin ya. Todo por usar mal el monje. Me ha dicho el del chat que ya lo tenía hecho. Me he confiado y me ha reventado. Superarqueras para cuando no lo sé, pero creo que la siguiente temporada es de princesa. No he visto la siguiente temporada, ¿vale? Todavía no sé de qué es, pero creo que va a ser de princesa. Aunque en verdad hubiera estado bien que la de febrero hubiera sido de princesa, ¿verdad? Porque princesa y San Valentín con la de Sims que tiene la princesa y la de gente enamorada de unos píxeles, hubiera estado bien. ¿Te vienes a Santander a saludarme? Claro, ahora me paso, guapetón. Uy, amigo, este ataque... No tienes... Bueno, no... Tienes flechas, pero no las tienes en ciclo, ¿verdad? A ver, está bien. Me ha hecho mil de daño inexplicablemente cómo, pero sí. Es temática de aniversario, ¿no? El que la de la temporada actual, sí. Bueno, es de San Valentín, la temporada actual. Pero yo digo que la siguiente temporada va a ser de princesa, no sé por qué. O sea, y no la sé, ¿eh? No sé de qué es. Si no os diría, ah, y la siguiente es de princesa, pero no lo sé. Pero creo que sí que lo va a ser. Esa es mi apuesta. Vale. Este gigante esqueletón que... Bueno, rey esqueletón que se active la ulti y no creo que sirva para nada. ¿Sabes qué? Te voy a hacer esta horda porque siempre molesta. Y si le metes un veneno, pues me pondrías muy contento, pero no creo, ¿no? Zarpis. Voy a meter la ulti para que no se me muera el monje y los esbirros estén ahí tanqueaditos un ratito, ¿no? A ver, estas flechas son un poquito pipu-pipu, pero bueno. Si no es, donas mil subs, claro. Y dos mil, guapetón. Vamos, que tú me pidas, mi rey. ¿Qué tienes tornado para esto? A ver, te lo curo. Uy, la bola no la curo, ¿eh? Ah, que tiene bola el tío, ¿eh? Ostras, este tío ha perdido hace tres horas, ¿eh? La partida. A ver, es curioso que tenga bola con cementerio, porque normalmente con cementerio pues se lleva o veneno o hielo, pero bueno. No voy a ser yo quien te juzgue. Que lo acabo de hacer, vaya. GG, siguin todo controlado. No quiero utilizar al golem porque sé que tiene el infernal y no me va a servir para nada. Vale, quiero defender a esta que va solita. Las otras dos que se lleven el bolazo que les apetezca. Vale. Pero si este tío tiene un pedazo de counter. ¿Me estáis dando cuenta de que tiene bola flechas el tío? Este trillo es muy bueno porque no se lo espera. Muy mala ulti de mi parte aquí. Cero de cero. Muy mala horda. Flechas. Igual pierdo. Es que no sé muy bien cómo atacar, ¿sabéis? Está ciclando la bola. Bueno. Es que Valkiria bola no es moco de pavo. Tiene la siguiente bola. Hmm. No ha tirado flechas. Tiene ahora las flechas. No sé qué hacer, en verdad. Vale, voy a meterle golem al puente, va. No, tío. Es que tiene... Tiene demasiado counter este tío. Tío y monje, que no. Si tiene... Tiene Valkiria. Tiene Valkiria. Es que tiene el pack completo este pibe. ¿Quién gana? ¿Gano yo? No, era muy counter, ¿eh? Fuera bromas. O sea... Es que el que me diga, no, Beni, pero es que activas la habilidad del monje y metes el trío, pero es que metría Valkiria al trío, así, y hace... ¿Sabéis? No, 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 no Gracias por ver el video.